Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Doña Alicia Rubio, buenas noches Doña Alicia, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno pues bien, contenta de estar aquí y descontenta de todo lo que estamos viendo que está pasando. Pero hay una buena noticia, si la escuchas, que Sumar se está descomponiendo. Hombre, sí, es una noticia relativamente buena porque Sumar se descompondrá, pero yo estoy convencida de que los que están ahí de Sumar no se les saca de ahí del gobierno, vamos, ni con espátula. Y si le doy otra buena noticia, y según algunas informaciones están diciendo que Pedro Sánchez se puede ir en julio. Ojalá, yo no sé, no lo veo posible porque Pedro Sánchez por estar ahí está dispuesto a vender a su madre, a nuestra madre, a la madre de quien haga falta y entonces me extraña muchísimo que se fuera en julio, ojalá. Yo creo que hay gente que casi que confunde sus deseos con la realidad y a mí me encantaría. Pero yo este hombre lo veo ahí, pero vamos, sécula, séculorum. Con nosotros también amigos está nuestro querido Rubén Tambolé, buenas noches don Rubén, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, ¿qué tal? Pues le hago la misma pregunta, o sea, Sumar, ¿está cayendo las encuestas? Muchísimo. Izquierda Unida y Compromís dicen que a lo mejor tienen que salirse del gobierno. Hay una noticia que también nos habla que a lo mejor Sánchez puede irse en julio. Es verdad que el resto de noticias son marísimas, pero con esto por lo menos tenemos un hilo de esperanza, ¿no? No, yo estoy encantadísimo de la vida, pero me quedo con la frase precisamente de doña Alicia Rubio. Quien hiciera las listas de Vox a la Asamblea de Madrid fue un imbécil, eso está claro, por no haber intentado como fuera tenerla. Muchas gracias, no esperaba eso. No hay que confundir los deseos con la realidad, esa es la frase con la que yo me quedo. Y ahora mismo, quien le está yendo peor las cosas, yo he visto encuestas y encuestas buenas, es Vox. O sea, que le va a Vox peor que a sumar. Yo no sé qué hay que hacer en la vida, a lo mejor decisiones como esa, no contar con todo el mundo con quien tendrían que haber contado, es lo que hace que haya gente que se esté desmovilizando. Y esa es la realidad. Entonces no hay que confundir los deseos con la realidad, no hay que adelantar asambleas, no hay que hacer toda una serie de cosas que perjudican a la alternativa para España. Yo a Yolanda Díaz la he visto encantada en la propaganda que pagamos todos en Televisión Española, en un programa lamentable, lamentable, pero que hemos pagado todos en un acto de public reportaje lamentable. Y con esos actos de propaganda y de marketing, Yolanda Díaz se consolida y le van bien, le van a ir bien las cosas. Y a lo mejor quien sube en Galicia es Yolanda Díaz y Marta Lois y quien baja es el Partido Popular y Vox no entra. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a seguir dando buenas noticias porque lógicamente hay que hacer contrapeso a la negatividad institucionalizada que tenemos aquí directamente. Miren lo que dice esta noticia. Page acusa al PSOE de situarse en el extrarradio de la Constitución con su terrorismo bueno y malo. Amigos, es verdad que Page dice muchas cosas pero nunca actúa, pero nunca había ido tan lejos. Decir que está en el extrarradio de la Constitución es decir que está fuera de la Constitución porque el extrarradio es lo que está fuera de la ciudad y Sánchez está fuera de la Constitución. Ese es el signo de palabras que quería hacer. Vamos a escucharla. Del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. No, yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Pues ahí lo tenemos amigos. Yo creo que es un enfrentamiento bastante, un choque de trenes entre Page y el hombre de otra puerca, pues bastante fuerte. Son palabras muy fuertes que no se habían oído, la verdad. Es verdad que Page pues muchas veces nos hemos quedado con la miel en los labios, pero también es verdad que nunca había sido capaz de traspasar esos límites dialécticos. Y la respuesta de Puente pues ha sido brutal. Más o menos que Page está fuera del PSOE. Se lo ha dicho la cara. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, de golpe tenemos ya dos noticias buenas. Que se estén pegando a palos dentro del Partido Socialista quiere decir que no todo el mundo está cómodo dentro del Partido Socialista con esto de la amnistía a los terroristas. Bueno, a ver, yo lamentablemente, ¿sabes lo que pasa? Ahora escuchando también esto de Page, es que yo he llegado y lamentablemente he llegado a este punto en el que no me creo nada de ningún socialista. O sea, es que el señor Page, sí, habría dicho ahora, ha hablado más que nunca o ha sido más claro que nunca y el otro le ha respondido y tal. Pero si es que da igual. Pero si es que Page ya justo después de las elecciones y antes de las elecciones habló y luego fue uno de los que cuando estaba ahí en el Comité Federal y Sánchez anunció la amnistía, pues estaba ahí y aplaudió y no protestó y no pasó absolutamente nada. Cuando era unos días antes había dicho que no era partidario de la amnistía y que pensaba que nunca iba a llegar. O sea, es que yo ya de Page lamentablemente no me creo nada. Era como Lambán cuando estaba en Aragón, que parecía un verso suelto. ¿En qué quedó? En absolutamente nada. Entonces, yo insisto, lamentablemente, cuando uno ve los que son los primeros espadas del Partido Socialista, porque incluso Margarita Robles, que nos la han vendido como la más decente dentro del Ejecutivo, tanto el anterior como este, de Pedro Sánchez. Entonces, luego cuando ha habido que votar, ha votado luego a favor de la amnistía. Con lo cual, Margarita Robles, que parecía que era una persona más ecuánime, más centrada, era la moderada del PSOE, en absoluto. O sea, si es que al final todos acaban votando lo mismo. Al menos los socialistas que conocemos. No sé si habrá alguno en segunda, tercera o cuarta fila, que a lo mejor se juega un poco más el tipo. Pero desde luego, los que están ahora, no se juega el tipo nadie. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar hablándole de esta noticia, que dice que Sánchez es favorito, atención, para ser presidente del Consejo Europeo. Pocos creen que deje la Moncloa en junio, pero ahora mismo es el favorito. Dice que Pedro Sánchez es a día de hoy el candidato número uno para ser el próximo presidente del Consejo Europeo a mediados, atención, del mes de junio. Los tradicionales equilibrios históricos, ideológicos y territoriales se han unido al calendario para señalarle como el gran favorito, según un alto cargo de Bruselas. Si él lo quiere, sale, asegura, este alto cargo de Bruselas. Pues le corresponde un presidente socialista del sur a Europa. Dice Pedro Sánchez, es el número uno, el favorito número uno, amigos, en estos instantes. Entonces, el Consejo de Europa, por cierto, que depende del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, que va a hablar sobre la amnistía. ¿Cree usted que Europa le está preparando un puente de plata a Sánchez ante lo que está liando aquí en España? Y antes de tener un enfrentamiento a cara de perros con él, le está dando, entre comillas, una salida digna para que acabe con este proceso destructivo que puede llevar a desestabilizar la Unión Europea. ¿Cree que Sánchez abandonaría la presidencia del gobierno por ser presidente del Consejo de Europa? Y además le tocaría, digamos, por turno, básicamente. Yo creo que lo haría en una única circunstancia. Y es que él viera que es bueno para él. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez es una persona, ya lo hemos visto en estos últimos cinco o seis años que le conocemos un poquito más, que es una persona que actúa única y exclusivamente por interés personal. Es capaz de vender a su madre, a su padre, a su esposa, a lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. Entonces, si él de aquí a junio ve que su posición en la Moncloa peligra, solo en ese caso yo creo que aceptaría esa propuesta. Ahora bien, también hay que reconocerle a Pedro Sánchez que es luchador, es luchador por lo suyo. O sea, que no moverá jamás un dedo por nadie, insisto, que no sea su real persona. No va a mover un dedo por nadie, solamente se mueve por él. Ahora bien, yo digo, de todas formas, ¿esto es una buena noticia? Hombre, sí, ciertamente sería el granos de Pedro Sánchez, pero fíjate, Jesús Sánchez, yo creo que hemos llegado también a un punto. Yo cuando padecimos a Zapatero, yo pensé que era lo peor que podía aportar el Partido Socialista. Digo, es que no puede haber un tío peor que este. Es que no puede haber un tío peor que este. O sea, nos metió el tema de la memoria histórica, nos metió el tema del aborto, metió... O sea, lo peor, lo peor, lo peor. Y luego vino Sánchez. Entonces, claro, uno ya aprende. Y dice, bueno, es que si se va Pedro Sánchez y nos meten a Óscar Puente, a, no sé, a... Es que, vuelvo a decir, Margarita Robles. Bueno, es que Margarita Robles también ha demostrado que es más lo mismo. Entonces, si se va Sánchez, pero viene un Óscar Puente, o viene, en general, un pachi, un fin. Es que, ¿verdad? El plantel es tan lamentable, tan lamentable, la ministra es toda el pixi-dixi. O sea, quiero decirte, ¿verdad? Es que no hay un ministro que digas, oye, pues es un tío competente, es una persona, en fin, que funciona bien, que es honesta, que puede haber una diferencia ideológica con ella, pero, oye, sabe hacer las cosas. Es que no hay uno. Es que no hay uno. Es que a quién pones, a quién escoges de todo el plantel que hay ahora mismo en el Partido Socialista. Yo, personalmente, no me quedo con nadie. Insisto, Margarita Robles, que parece que era la más potable, al final ha demostrado que es lo mismo, solo que no es tan estridente o tan histriónica, pero al final vota lo mismo que todos los demás. ¿No? ¿Quién pone Zapaje? O sea, ¿quién vendría en lugar de Sánchez? Entonces, bueno, sí, qué buena noticia, si Sánchez se va, le aguantan en Europa, bueno, en fin, y lo hará, insisto, solamente si ve que es bueno para él. A él el partido le importa un pimiento, a él España le importa un pimiento, a él le importa a él. Exactamente. Pero, a mí me preocupa, insisto, ¿quién vendría después? ¿Quién vendría después? Esa es la pregunta. Pero, por lo menos, primero ya hemos limitado al sátrapa de la Moncloa. Don Alex Navaja, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y yo quiero hablar con el señor Simón, porque él siempre ha hecho una predicción de que Sánchez no aguantaba un año. Siempre lo ha dicho usted y lo lleva diciendo en el programa. Si a lo de sumar, que lo hemos hablado antes, le añadimos que Sánchez pues ve la situación complicada, porque a lo mejor ve que Europa, de verdad, que aprieta, de verdad. Si le aprieta por todos los lados, que ve esto ingobernable y le dan una salida, un puente de plata adecuado, Sánchez podría decir, presidente del Consejo de Europa, es un puesto bastante bueno, con muy buena imagen y una salida adecuada, que no se lo merecería, pero bueno, que se lo lleve a Europa y que hagan lo que quieran. Eso sí que sería ya, digamos, un golpe definitivo para este gobierno de Frankenstein, porque al final, Frankenstein directamente se va, solo quedarían los órganos, por ahí sueltos, de Frankenstein, los brazos, la pierna, el riñón, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo, vamos a ver, yo cuando digo que creo que tiene que haber, o que va a haber elecciones, probablemente a finales de este año lo digo en base a hechos objetivos, si les he hecho objetivos es, primero los presupuestos, o sea, un gobierno sin presupuestos no tiene gobierno, entonces tendrá que gobernar, ¿cuánto puede aguantar este gobierno sin presupuestos? Pues probablemente hasta fin de año no puede aguantar nada más. Por el camino, pues va a haber muchísimos obstáculos, muchísimos obstáculos, entonces dentro de esos obstáculos está superar, para mí, la de las elecciones vascas, que creo que es sustancial, es un giro sustancial de la política. Todo esto dice en julio, o sea, elecciones vascas, elecciones europeas, y en un momento termina por decir, ¿por dónde me voy? Claro, pero tú fíjate, yo estoy absolutamente convencido que es que de verdad a este tío le importa un pepino desarmar al Partido Socialista, si el Partido Socialista saca cero diputados en las elecciones europeas, le va a dar lo mismo, porque él ya tiene el poder. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las elecciones vascas, el Partido Popular, y puede que Vox, puedan forzar, o verse forzado, a decidir quién gobierna, y ojo con eso, porque el PNV no va a decir, yo cedo, yo cedo Vascongadas así porque me da la gana para que venga el PSOE y la ETA a gobernar, porque claro, primero es un partido de derechas, y segundo, nos guste o no guste, y segundo, tiene colocados ahí a cientos de miles de personas, o sea, es una máquina. que todo eso hace que este señor se piense, lo dice por Europa, además, el enemigo que huye, puente de plata, así de fácil. Señora Líder Rubio, ¿cree que Europa le está preparando un puente de plata a Sánchez con esta propuesta? porque es el favorito según los altos cargos en Bruselas, tocaría a un país del sur y lógicamente a un líder socialista, el más potente en el sur y en Europa es Pedro Sánchez, las cosas como son, junto al alemán que no va a dejar el gobierno, pero usted cree que se pueda esas circunstancias si esas elecciones vascas, si esas elecciones europeas no son tan favorables como él piensa, ¿le pasan factura? Hombre, yo es que me he quedado sorprendida con lo que, de qué es el favorito, tal y como acabas de explicarlo ahora, es que es el único, porque si necesitan uno socialista y del sur es el único, pero es que lo de favorito, digo, pero vamos a ver, o sea, no puede haber dicho peor, o sea, lo han visto ahí, que se lo lleven, claro, ya, ya, pero quiero decir que digan es el favorito y parece que es que tienen así como 6 o 7 candidatos a cual más estupendo y el favorito es Sánchez, no, es que si pretenden que tenga esas características pues blanco y en botella, pues Sánchez, yo no sé hasta qué punto, esto es una salida, tampoco sé, pues eso, simplemente si lo que hacen es elegir a eso, a uno que tiene que ser de esta característica, ahora toca el norte, ahora toca el sur, ahora toca el este, ahora toca el oeste, pues me lo puedo creer y desde luego yo estoy con Álex Navajas, ¿qué nos van a poner? hombre, Sánchez es malo, malísimo, pero es que, es que lo que hay en este momento en el Partido Socialista es más de lo mismo y además encima seguramente estarían dirigidos por Sánchez y por quien dirige a Sánchez y esa es la verdad, por lo tanto seguiríamos con las mismas políticas, seguiríamos avanzando en la misma dirección con otro, igual de impresentable. ¿el gobierno sin Sánchez tendría duración en el tiempo? Tendría duración en el tiempo mientras el que viene esté dispuesto a darlo todo, a vender también a nuestras madres, porque yo ya digo que Sánchez no vende a su madre, vende a las nuestras, o sea, vende a España y el que venga, pues yo no me imagino a Óscar Puente con algún tipo de línea roja respecto a nada, o sea, lo que le siga pidiendo Pudemón este señor se lo va a dar y sobre el tema de Paje, pues Paje se dedica, pues hay que reconocer que no ha dicho que esté en el extrarradio, ha dicho probablemente estamos ya en el extrarradio de la Constitución, no, no, no es probable, seguro, y no en el extrarradio, totalmente fuera, desde la ley de amnistía están totalmente fuera de la Constitución, entonces que este señor ande con esas especies como de parches, de medias tintas, probablemente estamos en el extrarradio, ¿cómo que en el extrarradio? o sea, hace muchísimo tiempo que ya habéis ido al pueblo de al lado, o sea, no estáis en la Constitución, entonces pues a mí todo esto, pues eso, me parece, un paripe, me parece que el Partido Socialista que durante toda su trayectoria no ha hecho más que daño a España, lo único que podemos pedir y rogar es que desaparezca, ¿por qué? porque si se va Sánchez, pues eso, o sea, pensábamos que no podía haber nada peor que Zapatero y nos viene este señor que está dejando a Zapatero, no digo por bueno, pero vamos, pero casi, ¿qué es lo que va a venir después? pues otro igual o peor, es decir, el Partido Socialista es una asociación de individuos sin ningún tipo de amor a España, ningún tipo de patriotismo, ningún tipo de interés más que intereses personales y cero de ética, cero de moral y cero de valores y además es que encima lo ves en toda la trayectoria y no ha cambiado gran cosa, ahora son más ladrones que asesinos pero durante la república y la guerra fueron asesinos y ahora son más ladrones y más sinvergüenzas. Con asesinos han pactado y ahora están pactando con asesinos efectivamente, digamos que no han matado directamente o eso creemos pero desde luego lo que sí que está Si nos olvidamos de los crímenes de Estado y no nos olvidamos delgar y de algunas cosas también. Y de algún atentado Resumen, bueno pues lo retiro, lo retiro, siguen siendo igual que ha sido el PSOE siempre, entonces que nos quiten a su representante actual pues va a hacer que vengan otros señores igual de espantosos. ¿Puede durar el gobierno sin Sánchez presidiéndolo? ¿Puede durar este monstruo de la extrema izquierda de golpistas, de filoterroristas, de prófugos y de basura en general sin el cuerpo de un muerto viviente como Sánchez? Vamos a ver, yo a Sánchez le veo con una salud excelente política y personal y la única forma de que caiga el gobierno de Sánchez es que le coloquen en la OTAN o en la Unión Europea y él diga que se va por ahí. Entonces caería el gobierno porque el gobierno es técnicamente según la constitución del 78 el gobierno la confianza se le da a un presidente que hace su gobierno entonces el gobierno es de Sánchez si Sánchez dimitiese o le pasase cualquier otra cosa Dios no lo quiera pues automáticamente ese gobierno quedaría en funciones sin un presidente entonces esa es la técnica y en la política a Sánchez le quedan muchísimos años si él se quiere quedar a Sánchez está en condiciones de volver a formar gobierno tras otras elecciones generales porque lo controlan absolutamente todo mucho más pesimista que yo siempre no, no es que no pero soy el que ha acertado pero soy el que ha acertado soy el que lleva acertando bastante tiempo ya entonces pues quien quiera conocer la realidad vamos a regalarle unos ajos aquí para quitar la atención y tender cuando hay que tender y recoger la ropa cuando hay que recogerla pues cada cual usted ha dicho que se podría ir si la da en un puesto la OTAN o en la Unión Europea esto es un puesto en el Consejo de Europa ser presidente del Consejo de Europa bueno podría ser o podría ser cualquier otra cuestión si chiringuitos como ya hemos visto con Nadia Calviño hay tropecientos y los pagamos nosotros que no se nos olvide quiero recordar aquí que los agricultores de media Europa están en armas con sus armas con sus fajos de hierba bloqueando carreteras con el estiércol con el abono echándoselo a algunas instituciones eso está pasando ha pasado en Países Bajos está pasando en Francia está pasando en Alemania está pasando en otra serie de países y España está viendo el fútbol y aplaudiendo el sálvame entonces esta es la situación social de España con esos mimbres y con todo lo que controlan queda gobierno de Sánchez para muchísimo tiempo ¿por qué? pues porque les van a dar muchísimo dinero a Cataluña y al País Vasco como siempre como se ha hecho en España los últimos 70 años con independencia del régimen que tuviéramos incluso mucho más tiempo el dinero siempre va para Cataluña y para el País Vasco y a los demás que nos den por allí y con eso van a aprobar los presupuestos y con el resto controlan todo la estructura político-mediática como nunca como no la controló ni siquiera Mister X o sea que tenía en contra Diario 16 al mundo posteriormente y demás aquí es que pues no pues estamos nosotros que hacemos lo que podemos desde luego y que damos ideas pero pues tenemos medios más modestos y quienes tienen medios muy fuertes controlan esto para que el Partido Socialista y todo su engranaje siga y siga por mucho tiempo Le voy a hacer una pregunta ¿Usted cree que las instituciones que pueden parar por lo menos la amnistía en este caso el Senado que según dice el reglamento del Senado tendría que admitirla la amnistía pero luego no darle trámite en la mesa luego el Poder Judicial el Jefe del Estado y el Ejército que digamos es lo último que nos queda aparte de la Nación del Pueblo que yo creo que es principal para poder parar esto ¿Podemos parar la amnistía antes de que intervenga Europa o que intervenga los tribunales europeos? ¿Y si no la somos capaces estaríamos demostrando que es un Estado fallido porque no tenemos instituciones para hacer contrapoderes? Pues efectivamente hay muchos mimbres que se están resquebrajando del régimen del 78 que hace que nos encontremos ante lo que podríamos llamar en algunas cuestiones un Estado fallido como hay algunas que no quedan claro qué pasa porque no ha sucedido nunca como es que el rey no firmase eso se podría haber establecido un canal institucional de el rey no firma y ahora entonces ¿qué sucede? Se podría haber puesto en el reglamento del Senado en el reglamento del Congreso se podría haber hecho una ley se podrían haber hecho una serie de circunstancias pero eso no convino al régimen del 78 porque el señor que teníamos antes mientras que le llevaran las cosas a firmar a Vaqueira Beret mientras que estaba con sus amigas pues salían los decretos firmados y esto es historia de España dado por Juan Carlos I en Vaqueira Beret y ya está eso es lo que importaba que se firmase en donde le pillase o en Marivent con otras amigas también entonces cuando se tenían que haber hecho las cosas que es haber hecho un reglamento un protocolo un proceso para que el rey lo que sucedía es una vez que el rey no firmase es decir vetase que está en todos los regímenes con la jefatura de estado como esté en Estados Unidos que tiene derecho de veto que es una república en otras monarquías un veto o una no firma eso se podía haber hecho más cuando el rey tenía todo el poder que se le da en el año 75 tenía todo el poder eso lo tenían que haber hecho bien y ahora como eso no está bien hecho pues si no firma hay un conflicto institucional porque una vez que no firmase no se sabe qué pasa esto de que tiene que firmar porque sí pues es lo que le gusta cacarear a mucha gente y repetirlo de manera constante pero bueno eso hay que firmar porque sí lo dirán ustedes igual que porque tenía que firmar en Baqueira Beret con sus amigas ¿por qué? ¿por qué tenía que firmar en Baqueira Beret con sus amigas? pónganse a contar todas las leyes que están firmadas en Baqueira Beret es que tela marinera con lo que hay que escuchar ya bueno no hagamos publicidad subliminar de sitios turísticos y si no en el Senado que también sería otro conflicto institucional pero claro porque no está bien reglamentado porque no ha interesado reglamentarlo pero ahí está y yo ya he dicho cómo salía en el Senado y lo dije también antes de que saliera lo de cómo han hecho con los cajones de meter en los cajones los decretos los informes de los letrados ahora incluso más argumentos para ir al conflicto institucional ¿hay argumentos para ir al conflicto institucional? sí estoy de acuerdo con eso último es con lo poco que estoy de acuerdo con Don Rubén o sea quiero decir está muy bien que sea pesimista y no por eso un pesimista es un optimista bien informado que dice aquel es muy fácil ser pesimista con Sánchez de presidente es como si yo digo pues estoy absolutamente convencido de que Sánchez en 72 horas va a volver a mentir seguro es que va a volver a pasar si no ya lo verán ustedes va a volver a mentir en 72 horas sí por eso pero claro pero es que esto no consiste yo creo que todos tenemos la responsabilidad personal y eso es la forma de hacer país todos tenemos la responsabilidad personal de intentar derrumbar esto de verdad lo creo de verdad lo creo desde el señor que trabaja poniendo un café en el bar hasta el presidente del constitucional que no nos va a dar ni caso ¿verdad? y la realidad es que no es tan fácil sacar unos presupuestos como el señor tan molesta diciendo esto no es toma Cataluña te doy dinero toma país más te doy dinero no, no, no no lo es existen unos capítulos a los cuales hay que hay que estar existen unas enmiendas existen unos programas dentro de esos capítulos que tienen que ser están ya comprometidos desde además desde el capítulo 7 que luego pasa en el capítulo 4 en fin es que eso aunque nos creamos que no yo con el dinero de España hago lo que me da la gana cuando me da la gana y como me da la gana al final no funciona así por eso la estabilidad de un gobierno se basa normalmente bueno siempre en democracia yo recuerde siempre en aprobar unos presupuestos otra cosa es que luego cuando estén aprobados los pueda estirar todo lo que quieras pero ya no los que hay ya no se pueden estirar más entonces ser 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 negativo ante toda la situación que hay yo diría que es incluso fácil claro pero tenemos que ser positivo y buscar entre todos los resortes para que y presionar y más desde aquí presionar para que nuestros políticos estén día a día machacando esto el presidente del senado iría al conflicto institucional sin ningún tipo de dudas pero sin ningún tipo de dudas y yo creo que y vuelva nuestra parte de responsabilidad es que todos los días que yo venga aquí voy a exigir a los políticos que tienen que ir a conflicto diariamente pero no solo el presidente del senado a todos si usted fuera Abascal y Feijó hablarían insistirían de que el rey utilizara sus prerrogativas constitucionales para no firmar la amnistía pues evidentemente claro también y me reuniría con el rey y le diría ¿qué está pasando? ¿por qué está usted actuando así? y es más si a usted le ponen contra la espada y la pared nosotros vamos a hacer lo mismo y cuando nosotros hagamos lo mismo a ver quién apoya la corona entonces o está de un lado o está de otro pero defínase y a partir de ahí a construir y a trabajar porque es que parece que nos imbuimos del pensamiento socialcomunista que es el de yo soy un perdedor quiero vivir de la paguita y que me lo den todo y aquí no se puede hacer nada no, no, no trabajo, trabajo y lucha y lucha y lucha y no rendirse y no rendirse y todos los días por mucho que me digan que esto no va a ocurrir y que Sánchez se va a quedar 20 años todos los días me levanto y lucho para eso y desde esté donde esté es nuestra responsabilidad como españoles porque vamos a perder el país porque hemos dado un dato antes pero es que este año se van a ir muchísimo más españoles fuera porque es que esto es un desastre y eso es lo único que vale lo demás no vale para nada que bueno que es que no veo yo que sea una cosa excluyente de la otra naturalmente que hay que hacer todo posible para quitar a este señor pero lo primero es que hay que tener un buen diagnóstico entonces estar esperando no, no vamos como va en diciembre se va a ir seguro yo no tengo nada claro que se vaya en diciembre estoy totalmente de acuerdo en que hay que luchar no, no, no no traje yo he dicho que si no hay presupuestos el tiempo máximo legal va a ser hasta que llegue diciembre que tendrá que haber elecciones legalmente hablando es que eso es es que eso es el hecho que va a existir si no hay presupuestos como mucho vas a poder extender tu legislatura hasta diciembre eso lo dice la ley si no se prorrogan automáticamente punto no, no es verdad no es verdad no se pueden prorrogar no se pueden prorrogar porque ha habido unas nuevas elecciones es que hay que venir informado hombre es que hay que venir informado lo que no podemos es decirle a la gente que esto está acabado lo que hay que hacer es argumentario de por qué va a pasar cuándo va a pasar y dónde se puede trabajar para que pase a ver y también pudiera suceder que yo que sé que se chocara el falcón pero todas esas cosas son hipótesis pero que no tiene nada que ver a ver pero por favor pero qué tontería es eso a ver lo que yo estoy diciendo es que va a conseguir va a conseguir los presupuestos porque le va a dar a Junts todo lo que le haga falta y va a hacer todo madre mía me puedes explicar qué es el capítulo 7 de los presupuestos generales del Estado y el libro amarillo porque yo si quieres te lo explico a ti pero entonces me dices que le va a dar a Junts lo que le dé la gana porque tiene que pasar una serie de cosas que no dependen de él que no dependen de él que si quieres lo explicamos a ver vamos a explicarlo por favor claro 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 vamos a explicarlo explícalo he tenido que hacer y bregar con varios presupuestos en la Asamblea de Madrid no será tan diferente el capítulo 7 será el mismo los dos sitios y el capítulo 2 y el capítulo 1 y el capítulo 1 y sé con quién con un gran amigo y compañero mío Israel Cabrera bueno que el asunto el asunto es que los presupuestos están seguro están ya prácticamente parte de la amnistía son los presupuestos o sea de la amnistía una gran parte por lo tanto exactamente por lo tanto están ya es decir no podemos contar con eso y ahora a lo que vamos un diagnóstico a ver el hecho de pensar que a Sánchez va a ser muy complicado quitarnoslo del medio déjame argumentar chico que tampoco no claro es que cuando el argumento es si se estrella el falcón no el argumento tiene que ser sólido y lógico y legal hombre sólido y económico vamos a ver el argumento el argumento de en diciembre esto termina no vale el politique es el argumento de diciembre esto termina es si no hay presupuestos pero yo te digo ya los hay parte de la ley de amnistía son los presupuestos si no sale la ley de amnistía no solo va a caer por los presupuestos posiblemente va a caer porque dejen de apoyarle dejen de apoyarle este Pudemón por lo tanto por lo tanto va todo junto pero que pasa que ya está todo pactado y muchas más cosas que van a ir saliendo hombre yo desde luego escucha yo desde luego estoy pidiendo que me apoyen y no solo para eso y entonces ahí viene la ley de amnistía solo tiene un posible capítulo presupuestario que es la condonación de una deuda a ver por favor entonces eso eso si acaso que no tiene nada que ver luego contra el libro amarillo de los presupuestos a mí me gustaría yo a ti te dejo hablar te he dejado exponer todo eso de luchemos españoles que me ha encantado y yo estoy calladito vamos a ver yo me ha parecido estupendo luchemos españoles pero es que a mí no me dejas ni siquiera argumentar vamos a ver la ley de amnistía la ley de amnistía es la petición que ha hecho Pudemón a cambio de una cosa es lo que ponga y otra es lo que no ponga y naturalmente parte de las cosas que se han negociado bajo manga aparte que la ley de amnistía o sea tú me das esto yo te doy esto hay también otras muchas cosas y Sánchez está seguramente entre las cosas del toma y el DACA están los presupuestos pero vamos si los necesita es seguro pero bueno de cualquier forma la ley de amnistía que conocemos todos vamos al eje del asunto el eje del asunto es que Sánchez es complicadísimo y Abascal tendrían que pedir al rey que aplicara sus prerrogativas y el Senado tendría que ser un muro infranqueable esa es la pregunta ojalá pudiera ser un muro infranqueable tiene dos problemas que no sé hasta qué punto es un muro infranqueable y que no sé hasta qué punto Feijóo está dispuesto a ser de un muro infranqueable pero desde luego yo les diría que había que lucharlo naturalmente que tendrían que todo lo que ha dicho Simón Fran Simón yo estoy de acuerdo hablar con el rey luchar ¿qué pasa? pues que yo me veo al señor Feijóo cuya máxima preocupación es Vox no es Sánchez por lo menos de cara a lo que parece entonces claro como su máxima preocupación es Vox no hay manera de que Vox y el PP hagan un frente común que sería lo único que nos podría sacar de esto entonces hay que ser realistas Sánchez es mucho más poderoso precisamente porque no tiene principios que cualquier otro esa es la razón es decir alguien que está jugando con las cartas marcadas que está jugando a otro juego diferente que el juego democrático naturalmente va a ganar la partida ¿por qué? porque está jugando con otras cartas y con otras normas pero Alicia una cosa entonces lo que hay que hacer es lucharlo por todas las cosas pero fíjate fíjate el matiz el único matiz que yo es el que quiero que me entendáis porque a lo mejor yo no me explico bien tú dices claro es que el señor Feijó está a otras cosas y probablemente el señor Abascal esté a otras cosas pero lo que debemos de exigirle creo yo a los dos es dejaros de historias ahora mismo y echarnos una mano ayudarnos y yo sé que están otras cosas yo sé que el señor Feijó está a otras tonterías pero no quiere decir que nosotros pero no quiere decir que nosotros digo en este pequeño espacio de libertad en el que estamos no queramos no queramos exigir o debamos exigir que tengan que ponerse de acuerdo a trabajar para echar a Sánchez lógicamente que queremos eso pero también hay que hacer un diagnóstico claro el diagnóstico yo por lo menos creo que es muy poco esperanzador ahora bien que tenemos que hacer todo lo posible naturalmente que ni siquiera con un diagnóstico tan poco esperanzador como el que hago yo o como el que hace el señor Tamboleo hay que seguir luchando naturalmente ahora bien no caigamos en ningún tipo de optimismo y luego además a mí me llega al alma eso que hay capítulos en la constitución que son los que en todo caso están ahí para poder intentar frenar lo que está pasando y todo el mundo oye 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 es que como vas a no hables del capítulo 8 no hables del 155 no hables de esto no hables del otro señores esto sigue avanzando y aquí resulta que todos los mecanismos que tenemos para intentar evitar que pase lo que está pasando resulta que son tabú la señora Rubio ha planteado lo siguiente hay artículos que de verdad que parece que son tabú que están en la constitución y que algunos medios de comunicación y algunos partidos políticos o los partidos políticos en general pues no quieren nombrar como si no existieran pero están ahí aquí hay que utilizar todas las armas ¿no? lógicamente hay que utilizar todas las armas pero hay quienes no quieren porque hay quienes se han encargado de pactar con el partido socialista una reforma a la constitución exprés en una cosa que no va a ser ningún cambio real pero sin embargo de cara a la galería es lo que han hecho entonces es en lo que están interesados por muchas tonterías que haya estado diciendo esta mañana el turolense de las grandes alturas con un argumentario al servicio de parte si el senado paraliza la ley de amnistía es ilegal de cabo a rabo que el congreso se autorrogase decir que la ha recuperado o sea el senado tiene que pronunciarse el senado tiene que pronunciarse por mucho que diga que hasta 20 minutos esta mañana el turolense bueno pero no se meta usted con los compañeros diciendo tonterías sí porque hay una parte de la derecha es que la derecha en España hay una parte de lo que se considera la derecha que nos ha traicionado y primero hay que decirlo que esa derecha nos ha traicionado porque solo le importa su bolsa de lentejas y que con esa gente no se puede hacer nada eso es lo primero exactamente eso es lo primero creo que dice usted o sea lógicamente el senado tiene que decir algo y si el senado no dice nada que es ahí donde podría estar la parálisis si el senado no dice nada el senado lo que sí tiene que hacer según el reglamento del senado tiene que admitirla tiene que admitir la propuesta de la ley no tiene que calificarla y puede admitirla o no inadmitirla no la tiene que admitir sí o sí porque es el principio pero luego le puede dar trámite o no le puede dar trámite porque sea abiertamente anticonstitucional según dice el reglamento pues como dice el reglamento y con ese informe precisamente como aún mucho más motivo lo que no tiene lo que no tiene por qué es calificarla es que la calificación como la firma es calificar o no calificar firmar o no firmar es así de sencillo que tú hayas dado estado dando un dinero 40 años a tu mujer o marido no significa que el mes siguiente lo tengas que seguir haciendo si han cambiado determinadas circunstancias y con las firmas y con las calificaciones exactamente lo mismo que se hayan hecho todas unas de manera continuada no significa que en un momento eso se diga esto no se califica o esto no se firma y lo que no se puede hacer pese a lo que está diciendo toda una gente que es una traidora que es una traidora pese a todo lo que está diciendo esa gente el Partido Popular está en la capacidad con la mayoría absoluta en el Senado de parar esto porque el Congreso bajo ninguna circunstancia puede arrogarse decir bueno como el Senado ha pasado no se sabe qué plazo esto es mío otra vez eso sería inauditísimo sería ya un golpe de Estado un golpe de Estado sería un golpe de Estado Rubén me está usted dando la razón por ser optimista es que en cuanto esto llegue al Senado sí o sí se tiene que parar y se va a parar o lo que me está diciendo otra cosa es que hagamos el análisis un poquito o estamos haciendo el análisis de que el Partido Popular va a ser cómplice de ese golpe de Estado por supuesto yo hoy a día de hoy no quiero pensar que el Partido Popular va a ser cómplice pudiendo haberlo parado que se puede parar de un golpe de Estado porque entonces apaga y vámonos porque van a tener en su mano como bien has dicho que puedan pararlo en el Senado ya está fácil mi confianza en el Partido Popular es descriptible por explicarlo de alguna forma entonces después de ver cómo el cambio constitucional que han hecho que yo aviso a nuestros oyentes es gravísimo lo que ha pasado porque están empezando a retocar la Constitución para adaptarla a la Agenda 2030 entre otras cosas en este momento las discapacitadas tienen más derechos que los discapacitados por sexo con lo cual el artículo 14 se cae se cae es decir se se va en contra el principio de igualdad y luego además otra cosa están ya poniendo derechos colectivos es decir los discapacitados por primera vez en la Constitución aparece una cosa es que cuando uno tenga que legislar tiene que llamar a las organizaciones y a las asociaciones del ramo pero otra cosa es que aparezca la Constitución que son las que van a representar a los discapacitados las asociaciones de discapacitados que eso es tremendamente grave a efectos de derechos individuales y entonces coge el PP lo aprueba bueno y es decir colabora a ello se abstiene tal y luego dice es que nos han metido un gol ¿cómo que nos han metido un gol? por lo menos demuestra que no estás de acuerdo con lo que están haciendo demuestralo entonces claro yo es que el PP no me espero nada no me espero nada desde Rajoy le voy a hacer un planteamiento es que es triste a ver que me quiero esperar a ver una cosa es que no diga yo señores del PP por favor despierten ustedes y dejen de hacer el indio apache o en fin que eso ahora no se puede decir pues dejen ustedes de hacer el tonto pelado y otra cosa es bueno pues dejen ustedes dejen ustedes de yo no sé pero vamos dejen ustedes de ya no sé qué decir pues bueno por favor de una vez sean ustedes otra vez patriotas y utilicen ustedes el sentido común porque la verdad a mí el PP pues eso yo no tengo la menor muy pocas esperanzas otra cosa no quiere decir que yo insista en que por favor señores del PP reaccionen bien pero ¿qué podemos esperar? si la mesa lógicamente no lo tramita porque hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice que es anticonstitucional porque hay un informe de los letrados del Congreso que dice que es anticonstitucional porque a lo mejor ya hay un informe de la Comisión de Venecia que dice que va en contra del derecho de la Unión porque hay un informe del anterior letrado principal del Congreso mayor del Congreso que decía que era anticonstitucional cuando se presentó una ley exactamente igual claro la partida tendría que ser que el Partido Socialista tendría que ir a los tribunales no sé a qué tribunal a que resolviera ese conflicto o que una figura institucional como su majestad de rey resolviera ese conflicto que para eso está que es el árbitro que dice la Constitución pero claro el dejarlo pasar ¿qué sería en ese momento? si se participa como si no pasara nada estaríamos en una situación prácticamente benditos yo entiendo entiendo es lógica pero no es lo que es lógica es que es lo que está diciendo Feijó y lo que están diciendo todos los miembros del Partido Popular y corregidme por favor si me equivoco o sea esto es ilegal no se puede seguir con la amnistía bien pues es que lo van a tener en su mano es que va a tener un responsable del Partido Popular con todo el Partido Popular detrás de su apoyo va a tener el papel donde diga ¿qué hago? ¿lo paro o le doy continuidad? y en ese momento lo puede parar legalmente legalmente lo puede parar y entonces ahí veremos qué pasa cuando lo pare entiendo que el Partido Socialista dirá vamos a recurrir al Constitucional donde está con de pumpira y va a tragar ¿cuánto tiempo va a pasar en eso? si el Partido Popular es medianamente listo y Vox es medianamente listo en el Senado pues pueden pasar muchos meses pero muchos meses porque el papel lo tengo yo en mi mano ya veré cuando te lo devuelvo yo la tuya porque ha habido de ella que han estado hasta dos años en el Senado exacto exacto es que si yo tengo el papel y estoy dos años con el papelito en la mano hasta que yo no le devuelva al Congreso no puedes ir al Constitucional ¿y qué va a pasar en dos años de Junts? ¿va a aguantar? ¿va a aguantar Junts dos años? ¿tú lo crees? entonces yo quiero pensar que van a cumplir por lo menos el Partido Popular va a cumplir con lo que ha dicho a ver si ahora resulta que cuando tenga la posibilidad de hacerlo va a decir no vamos a tener no lo creo claro aquí la pregunta es ¿qué tribunal tendría que resolver ese conflicto? ¿el Tribunal Constitucional? ¿el Tribunal Supremo? el Tribunal Constitucional debería haber ocurrido el Tribunal Constitucional pero ¿qué conflicto? ¿y en base a qué derecho? claro ¿en base a qué derecho? ¿y en base a qué derecho? ¿qué derecho constitucional se estaría vulnerando cuando el Senado no tramita una ley que es directamente anticonstitucional si no hubo los informes del Consejo General de Poder Judicial de los letrados del Congreso y del letrado Mayor Congreso en su momento ¿qué derecho constitucional se está vulnerando? pero que podemos estar dos años con eso ahí es que tú lo has dicho es que ya han estado dos años es que técnicamente podríamos estar casi en el tercer año de legislatura de Sánchez si ya lo han hecho otras veces no sé yo pero luego lo veo claro pues amigos nos vamos a ir a publicidad y vamos a hablar atención del estupor en la Casa Real ante los ataques que está recibiendo Felipe y Leticia por parte dice la noticia de Sánchez y de la derecha no sé a qué derecha se refiere si se refiere al señor Tamboleo o a Don Alicia Rubio lo vamos a ver todo esto después de publicidad amigos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética